María Nelly y Renato son esposos y desde jóvenes les gusta cantar. Hoy después de 40 años de matrimonio quisieron venir al Factor X a mostrar su talento. Tú me haces traición, te saco los ojos, tengo los hechos para que se queme todo mi carbón. Yo soy Nelly Peñaranda de Molina y él es mi esposo Renato Molina, felizmente casados hace 40 años. Doña Nelly, ¿cuál es el secreto? La tolerancia, la tolerancia, sí. Mucha tolerancia. Y precisamente... Todos los días. Bueno Doña Nelly, ¿qué nos van a cantar hoy? Pues vamos a ver, vamos a cantar El Carbonero. Yo soy carbonero, chinita preciosa. Si te vas con otro, tú me haces traición. Te saco los ojos, ya juego los hechos para que se queme todo mi carbón. Te saco los ojos, ya juego los meto para que se queme todo mi carbón. Gracias, Marvel. Son encantadores ustedes dos. Ay, gracias. Creo que nos han dado un momento de felicidad y un momento muy agradable. Gracias, gracias. Hay que ver ahora, lo que tenemos nosotros que resolver acá en la mesa es, si creemos que están ustedes aptos para, con el talento que tienen, ¿no? Con el talento que tienen para entrar acá en nuestro programa. Yo soy franca y yo les digo lo siguiente. Yo me quedo contenta con el hecho de llegar hasta acá. A mí, con todo respeto, Doña María Nelly, yo quiero ir a Renato no solo cantando, sino hablando. Es que, usted es muy tímido. Perdón, yo soy muy escaso de palabras. Sí. Y bueno, pues, yo quedo satisfecho con venir aquí a conocerlo a ustedes, a ti, personalmente. ¿Quién manda en la casa? Venga, les voy a decir una cosa, o varias cosas. Ustedes tienen alma de artistas y en ese sentido cumplen una de las funciones de las que uno habla o hablamos aquí y es ser modelo y dar ejemplo. Alma de artista no quiere decir que uno sea artista. Ustedes tienen alma. Algo, algo. Algo, exactamente, pero no lo son. Sí, señor. No lo son. Son muy bonitas personas. Gracias por haber venido a estar con nosotros. Muchas bendiciones. Bueno. Gracias por haber venido. A ustedes, muy agradecidos. Muchas gracias. Y nos vamos muy contentos, muy agradecidos por habernos tenido en cuenta para participar en este programa tan importante. Foto Greggis.